Todo el cariño y todo el apoyo de los jóvenes que se comunicaron ayer, de los organismos y de todo el mundo que inmediatamente transmitió su solidaridad con Chicha Mariani, todo eso se va a traducir en una revitalización de la lucha que se viene llevando adelante desde hace 39 años por la memoria, por la verdad y la justicia. ¿Cómo está Chicha ahora? Chicha Mariani está muy triste, está dolorida, estamos preocupados por la salud de Chicha, hasta recién estuvimos con ella, ella nos pidió que habláramos con ustedes, que fuéramos, insistió mucho con la gratitud hacia todos los que transmitieron su cariño en estas horas, pero con la misma fuerza de siempre para seguir luchando. ¿Qué dijo la joven Juan Martín? Porque ella ya tenía un informe que daba negativo del 25 de junio, y vino acá muy alegre. ¿Qué dijo al ver que la justicia le daba negativo nuevamente? Yo vine acá a transmitir el mensaje de Chicha Mariani, a transmitir, y me pidió que fuera muy específico, en este sentido, ¿sí? No queremos hablar sobre nada que vaya más allá de esto, y en ese sentido no quisiera hablar yo en nombre de esta joven ni de ninguna otra persona. Vinimos a transmitir el mensaje de Chicha Mariani. ¿Van a investigar ahora en el laboratorio? Se va a investigar absolutamente todo, como siempre se hizo acá, en este lugar, insisto, se busca la verdad, ¿sí? Así que siempre se va a seguir investigando, ya se está investigando, ¿no? Ayer, 25 de diciembre, Chicha Mariani estaba en un juzgado con autoridades de la CONADI, mirando informes, buscando la verdad el 25 de diciembre, día de Navidad. ¿Cuál es la insuficiencia o la circunstancia que hay entre ese análisis privado y lo que arroja el Banco de Datos Genéticos? ¿Hay estudios que no se habían hecho? ¿Qué diferencias hay? La persona que llegó hace dos días acá con un informe en la mano, llega con un informe de un laboratorio privado de Córdoba, ¿sí? Ese informe indicaba que existía un 99,9% de probabilidades de que existiera un vínculo entre esta joven y Chicha Mariani, ¿sí? Por supuesto hay un montón de cosas que no están claras, no queda claro si existió una cadena de custodia, no queda claro cuál fue la sangre que se analizó en ese laboratorio, ¿sí? Por otro lado, los informes del Banco Nacional de Datos Genéticos, que son del mes de junio, y otro entrecruzamiento de datos que se hizo en el día de ayer, dicen que queda excluido la relación filial entre María Elena y Chicha Mariani. ¿Con las dos familias o se hizo una... En el día de ayer el Banco Nacional de Datos Genéticos hizo un nuevo entrecruzamiento de datos para constatar la información de los datos genéticos que tienen en ese laboratorio, en el Banco Nacional de Datos Genéticos? ¿Quiere decir que no hay ninguna duda? Es decir que la institución creada por ley para dar conclusiones determinantes sobre cuestiones vinculadas al vínculo filial en casos vinculados al terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, cuenta con dos informes que dicen que esa persona no es Clara Nay Mariani. ¿Qué es lo que argumentó la joven por si yo conozco la situación? Insisto, como les decía hace un rato, vine a hablar y a traerles el mensaje de Chicha Mariani. ¿Cuándo tomaron contacto con la información de que se había hecho un ADN previo en el Banco Nacional de Datos Genéticos? A ver, desde el mismo momento, desde el mismo 24 de diciembre se empezaron a tener conversaciones con las diferentes instituciones que trabajaron con muchísima celeridad. En esto quiero ser claro, la CONADI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Justicia, los fiscales trabajaron con muchísima celeridad para poder acercar la información a la ciudadanía cuanto antes y sobre todo, y sobre todo, para poder darle respuestas a Chicha Mariani y a esta joven cuanto antes. ¿Tienen alguna referencia a ese laboratorio como es? ¿Cuánto es? ¿Y cómo es? ¿No ha costado eso? Yo no lo conozco y no vinimos acá a hablar acerca de diferentes laboratorios. ¿Y dos más? El primer comunicado está firmado por Norberto Lix y es el que llega al talín. ¿A ese comunicado te referís vos cuando se apresuraron? Me refiero a ese comunicado. Insisto, una de las personas que firma ese comunicado es Leticia, que está acá acompañándome. También está Elsa Pabón firmando ese comunicado. Quiero decir que Elsa Pabón es una persona que encontró a su nieta, fue la primera nieta recuperada por las instituciones de la democracia, nuestra amiga Paula Logares, y es intachable la conducta y la trayectoria de Elsa Pabón y todo el compromiso de Elsa Pabón por la lucha de la identidad y también de Chicha Mariani, que la acompañó durante todos estos años después de haber acompañado, después de haber encontrado a su nieta. Así que insisto, si hubo un apresuramiento, fue por personas bien intencionadas que se dejaron llevar por la emoción. Personas muy queridas por Chicha Mariani. La justicia seguirá investigando y seguirá a su curso todas las investigaciones. Les agradecemos mucho, ¿eh? Les agradecemos mucho, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, la información que nos trae Gonzalo Carnevale en vivo con nuestro móvil.